Hola amigo, vamos a comprar los leleos de mi cumpleaños porque a bachurita me dejan elegirlos, pues vamos. Dame señores, ¿dónde estás? Estamos en la tienda Orlía de Bilbao y vamos a entrar para cogerlos en Aldoya. Ahora volvemos. Voy a cogerlos gigantes. ¿Ya has elegido? Sí, aquí. No, 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 no. Tiene que venir la señora que está encerrado. ¿Cuál quieres? A ver, ¿cuáles vas a elegir? Eh, el novio de la tetona. ¿El novio de la tetona? Sí. Y el que está encima ¿Ese de aquí? Sí ¿Y este? Y los aldeanos ¿Y los aldeanos? De Bilbo ¿Aquí? Ah, están aquí, cariño Los de Bilbo están aquí todos ¿Y este? Sí, no, no Lo tiene, lo tiene Y el que está montado encima A ver, los aldeanos Yo creo que te ha entendido todo El aldeano y la aldeana, los dos Aldeano y la aldeana, ¿vale? No te importa que te grabe, ¿no? No te importa que te grabe Luego, ¿cuál es el otro, me has dicho? ¿El de la pareja de la becóna? Sí ¿Este? Sí Más feo no puede ser ¿Y el otro? ¿El de Solsona? El que está encima del otro Vale ¿Y el de Solsona? Éste Lo tiene muy claro ¿Lo tienes muy claro? Sí Yo esos no los conocía Sí, sí, también, también Joder ¿Qué tal la tienda? Bien ¿Y qué tal la chica de la tienda? Bien Y cuántos te llevas Madre mía, de mi vida, mi corazón Ya lo veis en otro vídeo En otro vídeo ¿Y ahora? ¡Aú! ¡Aú! Lleva ¡Le dame un like! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así te me guste su quito ¡Aú! ¡Aú!